Bien, buenas tardes, buenas tardes y muy buenas tardes. Vamos a ejemplificar la operación de multiplicación algebraica. En este caso, multiplicando menos 4b más 4y menos 4t por la expresión menos 7b más 7t. Vamos a comenzar la operación multiplicando por uno de los términos de la expresión inferior. En este caso, menos 7b lo multiplicamos por menos 4b y el resultado nos da más 28b al cuadrado. Luego, por esta misma parte, vamos a multiplicar menos 7b por más 4y y el resultado es menos 28by. Luego, multiplicamos menos 7b por menos 4t y el resultado nos da más 28bt. Se prefiere que las letras vayan en orden alfabético y se sigue ley de signos. Ahora, a toda la expresión, la vamos a multiplicar por la segunda parte de la expresión de abajo, es decir, más 7t. Comenzamos. Últimos, más 7t por menos 4b nos da menos 28bt. Ahora, observamos que debajo de más 28bt podemos alejar el menos 28bt. Tenemos que ordenar de acuerdo a la parte literal. Ahora vamos a multiplicar más 7t por más 4y, el resultado es más 28ty o ty. Y lo tenemos que agregar hacia la derecha porque no lo podemos colocar debajo del b cuadrado ni debajo del by. Luego, vamos a multiplicar más 7t por menos 4t y el resultado igualmente no lo podemos alojar debajo de ninguno de los factores precedentes o multiplicaciones precedentes. Y entonces, lo tenemos que alojar hacia la derecha, el resultado es menos 28t cuadrado. Ahora ya tenemos dos grupos de productos parciales. Tenemos que sumarlos hacia abajo o simplificarlos en forma algebraica. Y comenzamos con el más 28b cuadrado, el cual lo bajamos. Luego, seguimos con el siguiente hacia la derecha, más 28by y simplemente lo bajamos. Y luego tenemos más 28bt menos 28bt. Estos se van a cancelar. Más 28 menos 28 nos da 0. Y en consecuencia, nos queda cancelado ese grupo de términos. Luego, seguimos con el más 28ty y ese simplemente lo bajamos. Y luego nos toca el menos 28t cuadrado. Y esta cantidad también la bajamos. De tal manera que la respuesta ahora es más 28b cuadrado menos 28by más 28ty menos 28t cuadrado. Así es como se realiza una multiplicación algebraica. Gracias. 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 Gracias.